Hola amigos Curiósferos. ¿Sabían qué? Cada cebra tiene un patrón de rayas único, similar a una huella digital humana. No hay dos cebras con el mismo patrón de rayas, lo que las hace fácilmente distinguibles entre sí. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre las cebras. Espera nuestro próximo video.